Lunes 9 de octubre Él te magullará en la cabeza, y tú le magullarás en el talón. Génesis 3.15 Abel, aunque no sabía cómo se cumplirían exactamente esas palabras, tuvo que haber meditado mucho en ellas. Es probable que se imaginara a alguien sufriendo un golpe en el talón, y llegara a la conclusión de que ese alguien tenía que sufrir para que la humanidad recuperara la perfección que sus padres habían perdido. Abel tenía fe en la promesa de Dios, y por eso Jehová aceptó su sacrificio. Noé sobrevivió al diluvio debido a su fe. Una vez que salió del arca, esa fe lo motivó a hacer un sacrificio de animales a Dios. Al igual que Abel, Noé creía que la humanidad sería liberada del pecado y la muerte. Ni siquiera perdió la fe y la esperanza cuando el mundo de nuevo se volvió violento, y hombres como Nemrod se rebelaron contra Jehová. Imaginar la época en que la humanidad viviría libre de problemas tuvo que haberlo animado mucho. Nosotros también podemos imaginar esa época, pues está más cerca que nunca. La humanidad viviría libre de problemas